En este momento nos encontramos trabajando en un convenio interinstitucional entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Agricultura para apoyar a las mujeres Capítulo Colombia de la IWCA en la primera edición. Vamos a tener invitados internacionales, aproximadamente unas 80 mujeres cafeteras de todo el mundo. Hay actividades específicas para atender a los invitados internacionales y de igual manera la idea es poder darnos a conocer como eje cafetero con nuestro mejor café. La invitación para este encuentro internacional es para que nos acompañen. Ya los medios de comunicación tendrán la minucia de este encuentro, pero la verdad vale la pena. Hay más de 20 stands de la gobernación del Quindío, única y exclusivamente para estos productos del café. Aquí le estamos apuntando que el resto del mundo conozca el café que producen las mujeres en el departamento del Quindío. ¿Qué quisiera uno? Que su café sea reconocido no como solamente café colombiano, sino como café de las productoras del Quindío. Pero además de eso, que en verdad consigamos un canal de comercialización que sea más justo el precio, que definitivamente seamos directas vendedoras. En el gobierno tú y yo estamos construyendo para todos.